Volví por estrecharte a la ilusión Contrarte intimidad desde este amor Volví por el recuerdo y el aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Volví por el recuerdo y el aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Y todo permanece como la primera vez No sé tal alma de gustarte donde estás Me desespera el miedo, la toncencia en el lugar Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel Me desespera el miedo, la toncencia en el lugar Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel Y regresé, regresé Porque necesitaba verte por la última vez Decirle otra vez, la pena si no está Y amarte como se ama, la cintesa y la bondad Volví pero no estabas, ya me cuesta respirar El aire enamorado de tu hacer ¡Aplausos a los bailarines! ¡Aplausos a los bailarines! Y ya me lloré, junto al manojo de recuerdos que quedan de ti Prendados en mi pecho, eternizados en mi voz Y ya me lloré, junto al manojo de recuerdos que quedan de ti Prendados en mi pecho, eternizados en mi voz Y ya me lloré, junto al animal Y ya me lloré, ya me lloré, ya me lloré Mi alombragado de nostalgia me loré Dejaré correr el agua de tu manantial Y huir de tus fantasmas para nunca más volver Dejaré correr el agua de tu manantial Y huir de tus fantasmas para nunca más volver Y regresar Porque necesitaba verte por última vez Decirte por la vez la pena si no estás Y amarte como se llama la simpleza y la bondad Volví pero no estabas y aún me cuesta respirar El aire enamorado de tu hacéis